¡Hola gente! Espero que estén todos muy 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 bien. Primero que todo me presento, yo soy Cris Tibetancourt y este es mi canal. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a ti y a todos los que no estén suscritos a suscribirse aquí abajito. Van a encontrar un botón rojo que dice suscribirse, le dan click y luego le dan click a la campanita para que los notifique cada vez que yo suba un vídeo. Y recuerden también seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Y así pueden tener otras facetas de mí y estamos más cerca, tú y yo, yo y tú. Y bueno, como ya vieron aquí abajo en el título, hoy les traigo un vídeo donde voy a estar probando distintos hacks o trucos o como le llamen de internet, que he visto en distintas páginas o en Instagram, etc. Así que aquí voy a probar si es que realmente sirven y si es que en verdad vale la pena usarlos o no. Sin nada más que decir, comencemos este vídeo. El primer truco que voy a probar es, se supone que si uno pone los audífonos en la nariz, como que amplifica el sonido y se escucha más fuerte la música. Aquí tengo mi celular y voy a poner una canción cualquiera, la que parezca. Obviamente que es reggaetón, prácticamente no escucho otra cosa. No se escucha, ¿escuchan? Bueno, así se escucha, normal. No, no entiendo, no entiendo. No siento nada, lo que siento es que es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Quizás este tipo de audífonos no sirve porque sale el ruido como por ahí y por ahí. Yo creo que la idea es como tapar todo. Mi nariz es muy pequeñita. Yo creo que estoy dando pena. Pero según yo, esto no funciona. El segundo truco que vamos a probar hoy consta en que uno se pone pasta de dientes en los labios y se supone que los labios como que crecen y se ven como más gruesos. Pero no sé qué tan real sea. Vamos a ver. No sé cuánto rato tengo que dejarme esto puesto, pero voy a dejarlo aproximadamente dos minutos. No siento absolutamente nada. Como que me pica, pero no. Alguna sensación rara. Ay, de hecho ahora que estoy hablando me empezó a picar más todavía. Bueno, ya llevo dos minutos con esto en la boca. Así que ahora me voy a enjuagar y vamos a ver si mis labios realmente crecieron o no. Ya volví y como pueden ver, mis labios yo los veo al menos igual. Lo único que se me llama mucho la atención y mi único comentario que puedo decir al respecto es que estoy usando un labial de Saison. Y a pesar de que le eché pasta de dientes encima, después me fui a enjuagar la boca, me saqué con la toalla y el labial sigue intacto. Pero impresionante, por favor, vean. Sigue igual, idéntico, no le pasó nada. Así que es lo único bueno que pude rescatar de esto. Pero definitivamente el truco de que la pasta de dientes agranda los labios no funciona. El siguiente truco que vamos a probar el día de hoy es que se supone que con un lápiz negro o plumón negro y con un plumón negro o lápiz negro uno se dibuja un circulito en cualquier parte del cuerpo. Yo me voy a poner acá en la mano, así, y con tu celular tienes que sacar una foto como con flash y supone que te da como un shock eléctrico. La verdad es que me da un poco de miedo hacer esto porque no quiero sentir un shock eléctrico. No sentí nada. No siento nada. Dos horas después. Estoy muy decepcionada porque no me funciona. Pero yo sé que esto funciona. Entonces me tiene que funcionar. No pienso en mi porvencia hasta que me funcione. ¿Qué más tengo que hacer? Estoy haciendo todo lo que dijeron que tenía que hacer. ¿Me funcionó? ¿Me funcionó? Pero duele. Pero qué brígido. Estoy impactada. Entonces el truco de un shock eléctrico con el celular sí funciona. Y el siguiente truco que les traigo se supone que es como de un peinado. La gracia es que uno se hace una trenza desde aquí de adelante y se la tira para atrás y queda como una trenza perfecta, hermosa, maravillosa, para que seas el centro de atención de la fiesta, el lugar donde vayas. Ustedes me entienden. Hay que tirarse todo el pelo hacia adelante. Con esto empezar a hacer una trenza. Bien difícil la cosa, sí, ¿ah? Así. Vengo agarrando pelo de a poco. Qué extraña me siento, como que me siento apretada, apretada de cara. Me siento muy extraña, me siento como estas gallas que son como árabes y andan como con un... como con esas cosas en la cara y hasta acá y como tapada entera. Ya. La cosa es que ahora tengo que agarrar la trenza y tirarla así de atrás. La cosa es que me da un poco nervio porque me da nervio tirarla para atrás y que se me rompe, se me destruya la trenza porque como que mi cara no cabe aquí en este pedacito. Pero vamos a hacer el intento. No, no puedo. ¡Auxilio! Me desmayo. Ahí. ¡Ah! 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 ¡No cabe! ¡Ah! ¡Oh, eso es lo peor! ¡Ahí puedo! ¡Ahí, ahí puedo! ¡Ah! ¡Pude! Por favor, miren mi peinado de la realeza. Juro que lo encuentro hermoso. ¡Miren esta hermosura! O sea, no esta hermosura, esta hermosura. ¡Broma, broma! Como pudieron ver, este truco sí funciona. Encuentro que el peinado es muy bonito. No sé si en cámara se está viendo igual de lindo como yo me lo vi en el espejo. Pero lo que sí es súper incómodo porque es como que suelto, como que siento que, que no sé, es como, es como incómodo a mi parecer. Pero lo encontré muy, muy lindo y muy rápido y fácil de hacer. Así que este truco sí funciona. Y el siguiente truco se trata de que uno puede volver a encender una vela desde el humo. Cuando uno apaga la vela y sale como un humito, se supone que uno con un palo de sushi lo puede volver a encender. Vamos a ver qué tan cierto sea este truco. Y a ver... No sirvió para nada. A ver... ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí tienen que ver que no toca... ¿Lo ven? No lo logran ver, se nota. Lo encuentro maravilloso. Podría estar todo el día haciendo esto. Pero bueno, como ya nos dimos cuenta de que sí funciona... Vamos a dejar esto al lado porque ya tengo mi pieza pasada a humo. Y como ya vieron, el truco de prender la vela desde el humo sí funciona. Y ahora viene el último truco que se trata de que yo puedo hacer unos rulos perfectos y hermosos en el pelo. Sin necesidad de plancha, ni encrespador, nada. Solamente con un cintillo. Así que vamos a probarlo. Aquí tengo mi cintillito y me lo voy a poner. La cosa es que se tiene que poner así. Hay que humedecerse un poco el pelo. Ya, una vez con el pelo húmedo, se supone que uno tiene que agarrarse mecha por mecha y empezar a pasarlo por el cintillo. Se supone que hay que ir girando el pelo alrededor del cintillo hasta completar el pelo completo. La verdad es que no sé por qué presiento que esto va a salir mal o que lo estoy haciendo mal y que lo único que voy a conseguir es que me quede el pelo todo enredado y me cueste dos horas sacarme esto de la cabeza. Supone que hay que dejarse el pelo así, no sé si estará bien, pero enredárselo en el cintillo y dormir hasta el otro día o esperar hartas horas para que el pelo se acostumbre y quede con rulos. Así que ahora vamos a esperar y vamos a ver qué tal, si es que funciona o no funciona este truco. Buenos días. Para que sepan, acabo de despertar. Lo pueden notar en mi cara y en mi cama, que está toda desordenada. Pasó lo que temía. Yo durmiendo me muevo demasiado, así que me saqué el cintillo de la noche, desperté así, tal cual como ven. Igual tengo el pelo enredado todavía. Les voy a admitir que tengo pánico porque siento que si me saco esto voy a tener una masa de pelo enredada horrible y tengo que irme a trabajar en este momento. Así que espero que la cosa resulte y me quede bien y no me quede así una cosa horrorosa. ¿Qué es esto? O sea, que funciona, funciona, pero ¿qué es esto? A ver. Ay no, parezco la doña Florinda. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, qué horror. Pueden ver que queda así. O sea, o sea, de que funciona, funciona realmente. Pero no sé si esto es muy lindo que digamos. No puede ser, no puede ser. Ay, Dios mío. Bueno, pero con esto podemos decir que hacerse rulos con un cintillo sí funciona. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó no olviden darle like aquí abajito. Y comentarme de qué les gustaría ver videos próximamente para yo hacerlos. Y antes de irme tengo unos saludos que enviar. Así que un saludo para Ambar, Sofía Rojo y Paloma Trujillo. Les mando muchos besitos y muchas gracias por apoyarme en serio. Para las demás personas que me pidieron saludos, no piensen que los he olvidado. Los tengo a todos súper presentes. Pero no les puedo enviar saludos a todo el mundo en el mismo video. Así que esperen que en un próximo video van a salir sus saludos. Que estén todos muy bien. Y nos vemos el próximo domingo en mi próximo video. Chao. Chao.